¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hame aquí, vio, estás bien, te vas a llevar! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Mega! ¿Qué te cuido de este amigo? ¡Didi bai! ¿Didi bai? ¿Didi bai? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Marena! ¿Qué haces? No, no, no ¿Cómo te llamas? ¡Ey, Megha! ¿Qué se dá un poco $? Uruguay of course, Sopa poshe ¿Quién es mi nombre? ¿Y vos nomos? ¿Y vos Илиes? ¿Y vos o ¿Qué es he de sa? Ai, ¿qué tradles? Everyone's name Po sneaky ¡D Banana死... Doctor... ¡eeeeééééééééééééééé belt minec produce beszcze. Quártan que se trata de Dídi. ¿qué es Dídi? ¿Qué es Dídi? lo que tu nombre es? ¡Tita! ¿Tita! ¿Tita ¿Born? ¿Toma es coolos tu nombre es Jorge? Suquassuntas ¿Tu nombre es Jorge? Doce nombre es Jorge ¿Tancheon! ¿Tú sabes todos? ¿Puedo hablarles CTV? ¿Qué es Jorge? ¿Qué es Jorge Jorge? ¿Qué es Jorge Jorge? Qua tu pasa que es el primer tarpito . Te damos al tiens. Viste, tiene que ser bonito. ¿Cómo que? ¿Cómo te hagas? ¿Crees que pues, pú... ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Esto es el siguiente? ¿A tiens? מע aquí me ba Llego Oye okay Que? ¿Bara? Ay, mamá, ¿qué te baraname? ¿Qué? ¿Qué?